Y estamos de nueva cuenta, un aplauso para todos los que nos acompañan el día de hoy, un aplauso para que se escuche Así como es complejo encontrar una profesión o como es complejo encontrarse a uno mismo para las bandas y para los proyectos musicales es complejo encontrar su sonido es una búsqueda profunda sobre todo en sus inicios por encontrar el sonido que los va a distinguir en el resto de su carrera y sobre todo lo difícil es mantenerlo y apegarse a él Hoy tenemos un buen ejemplo, bienvenidos Venimos de Buenos Aires, del suburbio de Buenos Aires y nos formamos a mediados del año 91 Siempre nos han recibido muy bien y es un placer enorme Yo ya no siento la diferencia de llegar Nosotros ahora estamos, yo creo que en un momento artístico muy alto Hemos pasado momentos personales muy bajos Desde el primer disco siempre fuimos creciendo un poco más en todo sentido Aprendiendo a hacer discos, convocando más gente, componiendo mejor, produciendo mejor Y creo que mucho, para mi contento, es el mejor disco de Abazónicos O sea que todavía seguimos superándonos Y lo digo sin vanidad, como humildemente La experiencia es encontrar otro lugar donde sentirnos como en casa Señoras y señores con ustedes, Babazónicos Llevo las camas tuyas en mi piel Y un mapa de chismes dichos al oído Mis pupilas guardan de la sierra Son brisas vagas de un hermoso caos Luciérnaga de atardecer Pasemos juntos a otro lado Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo Empecemos El tipo de la camisa hawaián Estoy seguro que anda en algo Porto una sonrisa muy esponsorial Regotea frases hechas Me presenta una oportunidad Y fue así como nos encontramos Imagina que un rato atrás Éramos dos desangelados Quiero actuar como ese malcriado Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo Empecemos Por favor Por favor No creas que existe una palabra Que te resuelva lo que vos querés de mí Y que al decir la me condicione Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo Empecemos Vamos a jugar lo que nos queda 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 Todo bien con el diablo Solo somos amigos Estuve negociando algo por él Y como del intercambio Yo salí vivo Ven a voy a investigar Hasta que me alcance la ley A la mierda lo que piense de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a escupirte entre los ojos Te vas sin un futuro rojo y no vuelvo atrás Estoy rabioso Voy a escupirte entre los ojos Te vas sin un futuro rojo y no vuelvo atrás Y estoy rabioso Y en lo que mi delinio sea bien aceptado Tengo planes y percibo una visión Que a cualquiera que me llame improvisado Solo reto estar parado en mis zapatos Y te vas a la mierda lo que piense de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a subirte entre los ojos, te vacino un futuro rojo y no vuelvo atrás Estoy rabioso Voy a subirte entre los ojos, te vacino un futuro rojo y no vuelvo atrás Estoy rabioso Voy a subirte entre los ojos, te vacino un futuro rojo y no vuelvo atrás Estoy rabioso Voy a subirte entre los ojos, te vacino un futuro rojo y no vuelvo atrás Estoy rabioso Quiero cantar el abismo y a la muerte de esta pared Por su canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa Quien soy Que fue todo por el don que hacían las mujeres ve ire El mundo de ellas, donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa Quien soy Quien sea un llévame lejos, donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa Quien soy Quien soy Que a veces mis labios, en tirame fallecer Que a veces mis labios sentirán de fallecer Caer un baldío aterrador Y cuando despierta la tierra que la luz del sol No ilumine este sol, no ilumine No tengo interior para mostrar Tampoco soy espontáneo Y por más que me bañe tu humildad se evapora al rango Y todo aquel que toque mi fuego sentirá la acontecerá De ver si a sí mismo desde atrás Y cuando regrese deseará a lo mejor No haber vuelto a lo mejor No haber vuelto No tengo interior para mostrar Tampoco soy espontáneo Y por más que me bañe tu humildad Y por más que me bañe tu humildad Y por más que me bañe tu humildad se evapora al rato Por eso no quiero que me conozcan Prefiero que inventen Por eso no quiero que me conozcan Por eso no quiero que me conozcan Y todo aquel que escuche mi voz en sus oídos Y todo aquel que pose sus labios en los negros Por eso no quiero que me conozcan Por eso no quiero que me conozcan Por eso no quiero que me conozcan Y a mi corazón me conozcan Y no quiero que me conozcan Te propuse mi casa Nada neutro Te dije trae tus pijamas Que yo no duermo bien de noche Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Te llame para veranos Se me ocurren tantas cosas Empezar por juntarnos para no hacer nada Me propuse mi casa, nada ni otro Te dije trae tus pijamas que yo Nudo a día moviendo en hoja Por mi cama pasó un río Y en el río un rebaño Y un pastor inmóvil sentado a mis pies Me encanta, me encanta Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas 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 Ya de regreso el día de hoy con esta banda argentina en la casa y le queremos dedicar este programa a los originales. A la originalidad de tantos y tantos grupos en el mundo entero y sobre todo a la originalidad y presencia de la banda que tenemos el día de hoy aquí en sesiones. Sin más ni más los dejo de nueva cuenta con Babasónicos. Si te llevo de favor me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Apretado, micro dancing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, micro dancing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, micro dancing. Apretado, micro dancing. Apretado, micro dancing. Haciendo lo que más me gusta. Haciendo lo que más me gusta. Haciendo lo que más me gusta Haciendo lo que más me gusta Haciendo lo que más Oh, 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 oh Haciendo lo que más me gusta No esperes nada de mí Haciendo lo que más me gusta Oh, 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 oh Haciendo lo que más me gusta No esperes nada de mí No esperes nada de mí Haciendo lo que más me gusta Estoy con los babasónicos Que nos visitaron en esta ocasión a sesiones Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el programa Sé que no es una cosa muy usual Que los babasónicos aparezcan en este tipo de shows En la televisión y por eso de verdad Les agradezco mucho que hayan aceptado Esta casi emboscada que les hicimos Para que vinieran al programa Gracias por invitarnos Yo me sorprendí, me enteré hoy Sí, se enteraron el mismo día En realidad fue como una estrategia así Para que no pudieran decir que no Y aquí estuvieron en el show ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, muy a gusto Sonaba muy bien Y había un poco de público también Que eso es lo que hace que sea más amable El show ¿Es muy distinto adaptar un show Como el que normalmente tienen en vivo A una situación como esta? Sí, normalmente El show tiene una dinámica Y una concentración específica Que nunca se quiebra Y que va más Cobra mucha energía Y es muy difícil parar Por eso a nosotros nos incomoda Los bloques Parar entre tema y tema Me desconcentra más eso Pero bueno, se puede adaptar Pero a nosotros nos gusta Esa dinámica del show Donde tenemos el público cerca Y podemos excitarlo Y hay un feedback Entre prender fuego al espectador Y prenderse fuego uno Ya muchos años de los babasónicos Ya muchas experiencias y demás ¿Cuál podría ser una lectura muy rápida En muy pocas palabras De tantas experiencias Y de tanta música Que nos han dado Y que ustedes mismos han vivido? Bueno, aquí siempre Estamos en nuestra diversión Nuestro propio delirio Y lo bueno es que lo compartimos Con la gente Y se acopla Y la pasamos juntos Eso es lo principal ¿Cuál puede ser una Digamos que Una buena respuesta Si te pregunto Que la contundencia Y la consistencia De ustedes Es la que Para muchos Los ha colocado Una posición privilegiada En el público latinoamericano Y en muchas partes del mundo Yo siempre Tiendo a pensar Que no ser complacientes No ser autoindulgentes No Generarnos Un espacio de comodidad Que nos aburguese Ganar Vértigo Tomar riesgos Y ser buscadores Y ser buscadores Es lo que nos Define Y lo que No nos hace Tener tanto Autoreflexión Ser Autoreferenciales Quizás Quizás ese grado De inconsciencia Y de Y de no seguir Todas las cosas Que te dije Al principio Que fueron un montón Si las constantes Eran como siete O ocho Creo que esas constantes Que nosotros No No repetimos Hace lo que Principalmente Es babasónico Es un combo De gente Que se divierte Que Que en esa diversión Buscan Un estilo Buscan una música Y Y bueno Y que más Más allá de todo Son felices En lo que hacen Y a lo largo De los años Este sentimiento De búsqueda Y de todas las características Que si las trato De enumerar O yo de repetir No lo voy a lograr Ni siquiera tú Pero A lo largo De los años De pronto Se puede llegar A A A disolver La idea clara Del inicio Es decir Ustedes han pasado Por la independencia Han estado En Disqueras De todo tipo Han recorrido Todo tipo De experiencias Y de caminos Y demás De pronto Se pierde Un poco El objetivo Y entre ustedes Mismos Se lo van Recordando No perdemos Casi nunca El objetivo Porque como Somos casi todos Melómanos Y escuchamos Mucha música Siempre nuestro objetivo Es llegar a una obra Que nos guste a nosotros Y eso no nos permite Alejarnos mucho De la idea De ser felices Haciendo una obra Que contagie Luego a la gente Y que se transmita Después en el show Porque Lo que nosotros Más disfrutamos Es tocar en vivo Tocamos en vivo En toda Latinoamérica Una de las cosas Que decía Adrián Es tener el vértigo También se refería A que nosotros No somos una banda Que después de tocar En el vivo latino No podemos tocar En Toluca En un lugar pequeño Sino que Tocamos No sé En Rock al Parque La semana que viene Y después Vamos a ir a En Veres A Bélgica A tocar un lugar pequeño Otros lugares más grandes En Europa En España Y eso genera un vértigo Que nunca sabes bien Lo que va a pasar Y siempre te mantiene En un camino Claro No te deja Olvidar tu objetivo principal Que es Primero entretener Y entretenerte Haciendo lo que te gusta Si nosotros Nos mantenemos siempre Haciendo la obra Que nos satisface Y que De la cual podemos Salir a presumir Eso es lo que no nos hace Salirnos nunca del camino Sé que son muchas Y que puede ser una pregunta Hasta muy recurrente Pero me interesa mucho Porque Yo soy muy seguidor De su música Y me parece que Hay muchas cosas Pero que al final Pasan por un filtro Que se llama Babasónicos Y que suenan A una cosa En especial ¿Cuáles pueden ser Esos sonidos Que los han Que los han influenciado? Básicamente No es un sonido Creo que es una esencia Y una dinámica Hemos entendido Que Babasónicos Es mayor A nuestras personalidades Individuales Y que como Como sería La suma De estas seis voluntades Que se aunan Componen una entidad mayor Donde los egos nuestros Quedan atrás Donde Donde las ideas Personales No se siguen Porque realmente Siempre Se sigue algo mayor Que es la esencia De la belleza De la canción O la estética De sonido Que nosotros Queremos lograr Y siempre Siempre ese Es nuestro norte Entonces Eso creo que es Lo que nos ha Llevado adelante Nos ha hecho Seguir adelante Cambiando Tomando riesgos Y esas cosas Bueno Vamos a ir A un corte Y vamos a regresar Con más De los Babasónicos No se vayan Están en sesiones Estamos de regreso Y tenemos invitados A los Babasónicos Aquí en sesiones Les puedo pedir un favor Podría pedirle Su autógrafo No acostumbro fanear Pero la verdad Es que hoy Si lo voy a hacer Y compramos Unas guitarritas Perdón Que aquí Me meta En pleno En frente Pero las guitarras Las están firmando Todos los integrantes De la tercera temporada De sesiones Y pues los Babasónicos No podrían faltar ¿Cómo no? Si lo pedís Esta noche Tus deseos se cumplen Y se cumplió Tenerlos aquí Por poco Y se me escapaban De verdad Les agradezco mucho Adrián Que hayan estado Aquí con nosotros En el show Gracias por invitarnos Aunque fue una sorpresa Gracias también Y les quiero decir Que además En este tipo de cosas Bandas como Los Babasónicos Se involucran Tanto en el programa Que incluso Ellos mismos Se llevan Su propia mezcla De audio Y la trabajan Para que todos Quedemos convencidos De que se trató De una buena sesión Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Gracias por invitarnos Estamos muy contentos Y bueno Esperamos vernos pronto Bueno pues De nueva cuenta Gracias Gracias a todos Ahí me despiden A los que se están maquillando Si seguro Saludos a todos Muchas gracias Seguimos con los Babasónicos Aquí en sesiones Mi proceder es poco probable Y mi destino es ser un bandido Señor juez Soy culpable Solo llegué Y hice Bang, bang, bang Has conseguido Verme un poco más normal Pues solo que he aprendido Haciendo un buen Para aprender Me eduqué en la intolerancia Para tener que abogarnos Cuello rojo, renegado Cuello rojo, pan, pan Cuello rojo, renegado Cuello rojo, pan, pan Cuello les, no estoy seguro Que sea la última vez que vaya Cuello les, no estoy seguro Estoy seguro que sea la última vez que lo haga, mi situación es objetable, porque a las claras no encajo en esto, contéreme a la ciencia eléctrica, quiero escuchar el trin, trin, trin. Has conseguido verme un poco más normal, pues solo que he aprendido a actuar frente a vos, has conseguido verme un poco más normal, pues solo que he aprendido a actuar frente a vos. Condición irreprochable, más que ando suelto y por ahí, un día de estos aparezco, escucharás un blow, blow, blow. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que equipamos los dos. Reservarás con diez cebas con manzanas en la boca, bailando en una ula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que un casa ve el sol, donde amigos y enemigos gritarán, porque regresen en la piel de una canción. Y sonreirás al final, cuando todo es para mí, sea el sueño que persigo con fervor, las promesas de caricias serán poco para mí, si no veo a mi pueblo sonreír. Cuando yo me muera, hay una fiesta en la que un casa ve el sol, donde amigos y enemigos gritarán, porque regresen en la piel de una canción. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que un casa ve el sol, donde amigos y enemigos gritarán, porque regresen en la piel de una canción. Porque regresen en la piel de una canción. Estamos llegando ya al final del programa, no me resta más que agradecerle a toda la gente que hace posible este programa, a la gente que nos acompañó aquí, a la banda y a ustedes que nos sintonizan. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero no nos despedimos sin dejarles una más de esta banda argentina, que ha caracterizado el sonido de la música latinoamericana en los últimos años. Con ustedes, Babasónicos. Creo que es momento para otra bomba de humo Y batiré en la música latinoamericana en la música latinoamericana en la música latinoamericana en la música latinoamericana en la música latinoamericana. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso, tú ya puedes ser, pero esta noche es para los dos. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportemos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tu sabiduría. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien yo lucho. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y manejamos algunos límites, algunas noches no son fácil y no había límites. X. Tiempo atrás los aplicativos todo con tu encanto, te he visto reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. No hay rachas, el mediodía que sí descocina Sosoflame, coponele a la herida Con mi tempera y te arropas Como llena derramada su esplendor Éramos salvajes sin frenos para el amor Y en la misma fantasía se fundía y se reía de los dos Algunas noches no soy fácil, wow, wow, no acato límites Algunas noches no soy fácil, wow, wow, no acato límites Hoy quizá la sutileza me guarde un rescate Me fui avivando en otro par de escapes Me vine a sabio en boicotear Con el tiempo que aprendiendo a hacer romances Era programable en cuestiones del amor Y en la misma fantasía me fundía y me reía de los dos Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, todos saben quién soy Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido Algunas noches no soy fácil, wow, wow, no acato límites Algunas noches no soy fácil, wow, wow, no acato límites Como un reino se reía de los dos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.